La emergencia pone a correr a los socorristos de comandos de salvamento Con sirena abierta se abre paso entre la vida y la muerte Lesionado con arma blanca En el camino los encargados de brindar los primeros auxilios se equipan con sus guantes de látex En cuestión de minutos llegamos hasta la décima avenida sur y cuarta calle oriente En pleno centro de San Salvador Encontrando a este hombre con varias lesiones La que amenaza su vida es esta herida en el tórax Provocada al parecer con una navaja Después de ponerle una gasa para contener la hemorragia Lo suben a la ambulancia Es necesario llevarlo lo más pronto posible a un hospital Durante el traslado por momentos se queda inconsciente Y los socorristas tratan de mantenerlo despierto Al mismo tiempo van midiendo sus signos vitales Alejandro Lucero de 45 años Llega en un estado delicado a la emergencia del hospital Rosales Donde sin perder el tiempo Lo conducen a la sala de máxima urgencia Bueno el paciente presentaba lo que es una lesión Aparentemente producida con arma blanca Golpes en el rostro Que comentó que había sido lesionado en un microbus Y también lanzado del mismo Gracias a Dios lo entregamos con vida Y ya en el centro especial será la atención mejor brindada para él Si tiene una emergencia puede contactar a los comandos de salvamento en el 2133-0000 Estos héroes de amarillo siempre están atentos para ayudar Atilio Urias, Código 21